Hola amigos, there are bricks. Los saludo nuevamente desde los estudios de fábrica de medios para que revisemos las noticias más importantes del mundo lego de esta semana. Ya todos hemos oído hablar del Mosaic Maker que tienen las tiendas de lego de Londres, New York y Berlín, pero el lego acaba de inaugurar una nueva atracción en la tienda de Copenhagen en Dinamarca. Se trata del Minifigure Factory, un prototipo de máquina que estará disponible en esta tienda solo por dos días a modo de prueba, donde los visitantes podrán por solo 5 dólares diseñar y luego imprimir el torso de una minifigura. En esta etapa los clientes podrían elegir usando un tablet entre varias alternativas prediseñadas para luego poder cambiar su texto y color, junto con algunos detalles del diseño del torso, tanto de la parte delantera como trasera. Luego el diseño se imprime sobre un cuerpo de color blanco con gran detalle. Por el momento no es posible cargar tu propia imagen prediseñada y probablemente esta función no la habiliten nunca, ya que hay temas de propiedad intelectual de por medio que complicarían que esto pase. Sin duda va a ser un éxito y esperemos pronto tengan la máquina definitiva y se distribuya globalmente. Look Panamá nuevamente sorprendió a sus seguidores. El 16 y 17 de junio realizaron en la tienda Lego del Mall Alta Plaza el armado en vivo del Lego Technic Bugatti Chiron. Mostraron paso a paso cada uno de los engranajes de esta máquina, junto con los lujosos detalles incluyendo las llantas y decoración interior. Manuel Lee tuvo el honor de ensamblar cada uno de los detalles, incluido el motor, con todas sus partes y le pareció interesante que la construcción del carro replicara muy bien a lo que es la línea de ensamblaje del vehículo original. Le tomó cerca de 12 horas en total el colocar cada bloque en su lugar y lo acompañaron otros miembros del Look Panamá como Taro Paredes, Domingo Miranda y Juan Carlos Núñez. Estos armados en vivo en tiendas son una actividad recurrente que el Look Panamá realiza habitualmente. Por otra parte recordemos que el 18 y 19 de agosto en el centro de convenciones Ciudad del Saber se realizará el Brickfest Panamá 2018 que albergará al ELUAL 2018 que es el Encuentro Latinoamericano de Usuarios y Adultos de Lego. Ya se dio el puntapié inicial a la Copa Mundial de Fútbol, lo que ha sido inspiración para que varios fanáticos de Lego se sumen también. Este fue el caso de Walter Vega, de Perú, que creó una escultura del logo Savivaka, la mascota del mundial. Tardó un poco más de dos semanas en construirlo con unas 1200 piezas aproximadamente. Lo más difícil de lograr fue la cabeza y los lentes. Una vez terminado eso, siguió con el cuerpo, por lo que fue necesario hacer una estructura con piezas Technic para poder equilibrarlo en un pie. La escultura va a estar en exhibición durante varios días en distintas tiendas de Lego en Perú, para que los fanáticos puedan tomarse fotos y participar de varios concursos. Felicitaciones Walter, muy bien logrados los detalles. Se acaba de estrenar la segunda entrega de la saga Jurassic World Fallen Kingdom o El Reino Caído. Podremos disfrutar de nuevas aventuras en esta isla llena de dinosaurios, junto con Blue, el de los Irraptor entrenado por Owen Grady, el investigador interpretado por el actor Chris Pratt. Los sets, que recrean distintas escenas de la película, ya están a la venta en todo el mundo y recordemos que los de la primera película volaron de las tiendas, sobre todo el del Indominus Rex, así que no te quedes sin el tuyo. Chris Pratt, el protagonista, es el humano con el récord mundial de más versiones de personajes en minifiguras actualmente, pues aparte de Owen, tenemos a Starlord de Guardianes de la Galaxia y también él da la voz de Emmet de Lego Movie. Después le siguen Harrison Ford con 2, Han Solo e Indiana Jones, y Orlando Bloom con Legolas de Lord of the Rings y Will Turner de Piratas del Caribe. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Gracias por todos sus comentarios y compartir los videos. Un saludo especial para Cristóbal Sánchez de Chile, a Jeremy Gameplay y Sands Master Builder. Y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, ¡sigan construyendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!